Música 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 Se va aprendiendo día tras día Se va aprendiendo día tras día lo que vas haciendo Y te das cuenta de que hay que modificar algo Y ahí mismo sale la conclusión Tengo como unos cuarenta años ¿Cuarenta años dedicándose eso? No, pues es que No me gustó, como mi papá era albañil Y pues yo ahí me pegué con él Y ahí me enseñé Pues bueno, yo por mis tíos que Que son albañiles Y hace tiempo